El Paddy TV es presentado por frases de boxeo, BDO, Farmacia GBC, Lodega, Blas Out, de Rufus Sport, Aikido Marketing Agency. Yo creo que a los muchachos no puedo pedirle más. Trabajaron desde un principio, se esforzaron y pues obtuvimos la victoria que es lo más importante. Mucho picheo lo que hemos visto por parte de ustedes en estos dos. Bueno, no sé si es buen picheo o mal bateo. Las dos combinaciones están ahí, pero sí, hemos tenido un buen picheo. El muchacho, hoy me impresionó Chirino, que no contaba con él para nada, y me hizo un tremendo trabajo por dos cines, y yo creo que ahí es donde tuvo la clave de mantener el vuelo. ¿Qué diste de Stevie? Muy bien, yo creo que tiene buenos números en la Liga Independiente. Nos ha lanzado más o menos, pero es un abridor. Yo lo he usado como relevista, yo creo que con la apertura de hoy, yo creo que se merece una de las abridas de la próxima semana. ¿Cuál es el picheo de la final? Todavía no hemos pensado. Lo más probable es que sea Simmons, un paisano tuyo, pero vamos a analizarlo bien a ver si él puede, pero ese es la persona del picheo ideal. ¿Cuántos te irá el juego de esta noche esperando tu finalista? Que venga cualquiera, yo creo que para ser campeón hay que ganar a los mejores, y pues claro, que voy a estar pendiente a ver quién va a ser, para ver con qué vamos a utilizar los pichis y esas cosas para mañana, pero sí, voy a ver qué pasa por cualquiera. Si tú quieres ser campeón, vas a tener que ganar a los mejores. Pero lo vimos que temprano en el juego salió Rodríguez, ¿todo bien con él? Sí, sí, nadie, no pasaba nada, solamente quería usarlas a todos, porque no quiero que vengan para acá sin ser utilizados, sino que yo no quería utilizar. Eduardo, ¿cuál es el recurso que te ha gustado más de estos navegantes marallanes en este corto torneo? Sí, yo creo que es el picheo. El picheo ha sido espectacular, no puedo pedirle más. Tengo como cinco cerradores en un equipo, y eso es un problema muy bueno de tener, y pues lo puedo utilizar en cualquier momento, y eso yo creo que para mí es el punto clave de Magallanes y es lo que me ha sorprendido también. Eduardo, ¿y cómo describes la capacidad de reacción? Empatan, luego dejan en el terreno al rival y clasifican en la final. Sí, sí, como lo dije antes, fue batallada, los muchachos se esforzaron desde un principio, no les puedo pedir más, y pues están cansados, están ahí emocionados, pero cuando tú obtienes la victoria, pues todo eso se olvida. Eduardo, ¿afrontar un torneo como este, qué tanto carácter le puede dar a tu equipo para regresar ahora? Sí, bueno, yo vengo aquí a ganar, yo no vine aquí a pasear, ni a hacer cosas que no debo hacer, yo creo que venimos a ganar, yo creo que vamos a demostrar y dar al público, a fanáticos que venimos a ganar, a hacer las cosas bien, y que son, por cierto, muchos fanáticos de Magallanes, y no tanto de Magallanes, sino de Venezuela, y venimos a ganar, venimos a demostrarles a ellos que tenemos un equipo bueno para ganar y para ser campeones aquí. ¿Espera que un parque repleto de fanáticos magallaneros, tal cual como ayer? Ojalá, ojalá y vengan bastante, porque nos apoyen, porque de verdad queremos brindar un buen espectáculo para ellos. Eddie, siempre ha sido importante el trabajo de un receptor, ayer Cabrera, hoy Nieto, ¿ha influido tu trabajo en ello? No, no, bueno, yo creo que con Ramón y conmigo ahí, Ramón Hernández, yo creo que los receptores siempre nos están viendo para ayuda en ciertos picheos, y pues siempre nos estamos ayudando para así compartir la misma idea entre Ramón, yo y el receptor, y pues nos ayudamos entre nosotros mismos. Listo. Gracias.